¡Qué bueno! ¿Te gustó entonces la campaña? Tuviste el sábado, me imagino, me imagino. ¿Y qué sensaciones? No, igual contame qué sensaciones te quedaron del sábado. Requería que fuéramos más ordenados. No, igual contame qué sensaciones te quedaron del sábado. Cuando favorece a otro, ahí no le gusta el mercado. Y se alían con el Estado para perseguir a liberales. Bueno, pero a la gente no le gusta. Pero nos parece que a algunos le gusta más, frente al revés del mercado, destruir las cosas. Que algunos lo hacen con el recurso tomado de los impuestos. O sea, sicarios. Me imagino que venís. Ajá, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, Martín. No, va a ser todo un quirombo como el rotumbre. Digamos, ese es nuestro estilo. O sea, claro, orden espontáneo puro. Exactamente, vamos a rujir más fuerte que nunca. Martín, querido, gracias por estar. Y sigo invitando a amigos al vivo. Abrazo grande, Martín. Vamos, vamos así, vamos hablando con los distintos amigos que vayan apareciendo. ¿Tenés alguna noticia? Ve acá, ve acá. Vamos, ve acá, vamos. Ahora vamos a estar invitando a quien, entre otras cosas, se encarga el maquillado. A ver. A ver. Sí, acá sí. No, pero no, la acabo de invitar por cosas, por Instagram, para que la gente la pueda ver. Decirle que me acepte la solicitud. Ahí le digo. No, 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 no. A ver, Ezequiel. A ver, Ezequiel. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Qué contás? ¿Qué contás, Ezequiel? ¿Cómo andás? A mí después se te toca a vos, eh. ¿Estás contento? Yo no me veía hace dos años acá. Pero, bueno, yo conté porque fue uno de los motivos por los cuales tuve que acelerar esto, ¿no? Que tiene que ver con los pedidos de censura de Andro Santoro por los medios pidiendo que se le censurara. Hay un reportaje que hace con Fontevecchia que es obsceno. Dice, no, ese loquito que habla pidiendo cerrar el Banco Central, le dice, ustedes tienen que tener responsabilidad, no le pueden dar cámara de un tipo que dice eso. O sea, y después también pidió por la censura en C5N, ¿no? En unos actos donde junto con Dugan se dedicaban a hostigar libertarios. Entonces, nada, eso fue un elemento que estaba mostrando que la batalla cultural estaba complicada porque nos iban a cercenar el ingreso a los medios. Y eso efectivamente pasa porque hoy hay muchos menos liberales en los medios que los había tiempo atrás. Y eso es, recordemos que Santoro es el asesor de medios de Alberto Fernández. Por lo tanto, digamos, ese requerimiento por parte de Santoro para que no se les dé espacio a los liberales es un acto de censura de liberado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que, digamos, es algo, digamos, de lo peor de la política, ¿no? Recordemos lo que me hicieron con el ATP. El 10 días antes mandó un tuit diciendo, no quiero ver que vaya a haber un economista de los que dicen que la inflación es un fenómeno monetario cobrando un subsidio. Cuando en realidad era una decisión de la empresa, cobrarlo o no, no tenía que ver conmigo. Y además, cuando yo vi ese tuit me imaginé que me iban a hacer una operación y efectivamente después hicieron. Y entonces ahí yo llamé a la empresa, pregunté por esto y entonces hice el planteo de la empresa y dije, yo no quería cobrar la plata del Estado, por lo cual, o si la empresa devolviera la plata de alguna manera o que me bajara en el sueldo, pero que yo no lo quería cobrar. Y eso recién se pudo verificar un año después. Pero durante todo un año, Santoro y sus amigos estuvieron ensuciándome con eso. No salieron a pedir disculpas. Y el que mejor se comportó en ese momento es quien fue Agustín Dandélic. Dijo, muchachos, lo que están haciendo es de sucio, porque yo no tenía la responsabilidad de lo que hizo la empresa. Y aún así, cuando yo hablé con la empresa, porque después había un problema con el software. O sea, cuando vos ingresas, para descargarlos a cómo los sacabas. Entonces, por eso tenía ese mecanismo por el cual, digo, si se cobraba se devolvía. Pero había que esperar que ese era una operación que cuando entraba toda la nómina después salía bien. Pero bueno, no tardó un año en aclararse eso. Y en el medio... Tranquilos. Recordad que soy villarista. Ezequiel, te agradezco mucho que hayas pasado y vamos a seguir invitando a amigos. Gracias por estar. Sí, por favor. Ahí estoy invitando de vuelta a ver si hay alguna novedad. A ver, ahí estoy tratando de nuevamente de invitar a... La amiga Paulina Cueca que está pasando, dice... La banda presidencial... Están un poco... Bullish. Sí, Lilia estaba también... ¿Están? Sí, ya, a ver... A ver... No, no, no... ¿No está? Pará, a ver... No, eh... Por eso. A ver, Lidia... Hola, Lidia... ¿Cómo anda, digamos, la que te maquilla? Escuchame... ¿Cuáles son tus reflexiones de la campaña? Bueno, es mi segunda campaña... Bueno, eso... No, yo no adhiero a eso... Esto es un gran equipo, gente maravillosa... Digamos, donde yo soy solamente la cara, el de Pronti soy. Exacto, exacto. Por lo que veo el motivo de todos, todas las políticas que pueden estar colaborando... No, que no pasamos con los programas... Y la gente que... Habla serie a было que suponga otra... Que dijiste... Que miste... Es de palabras... Incomunasciales... Que me tengo como... Encomunasciales... Encomunasciales... Es popular... Con ideas... Incomunasciales... Y... Conseguiste que se pusieran dos... Te hemos estudiado... Así... Desde el otro... Y cuando la gente no... Y cuando la gente no entienda... No entienda... Con las personas de los políticos... Tres o más que tomar una decisión... Y dejar... De impedir que se acababan... sí, en eso sí está esto de me parece que es absolutamente novedoso el tema de dar clases eso fue verdaderamente algo que no se lo esperaba aparte no creo que la gran mayoría de los políticos tienen condiciones de dar clases no, va a pasar porque todos son profesores pero no solo porque están dando clases en las casas públicas tu campaña, tu presencia tu propuesta lleva a que la gente se interiorice desde tu propuesta es comprensible porque eso es el único que está ocurriendo porque la gente generalmente tiene estado aquí ¿cómo van a poder tratar de negociación? ¿cómo van a hacer la inflación? ¿cómo van a hacer eso es el único que en los debates en las entrevistas en las campañas de dar clases le enseñas a la gente ¿cómo se puede ayudar a la gente como se puede sobre el sistema de problemas? no están diciendo promesas no son las mismas sino que si el público no es el único que participa y entiende puede participar del cambio que vos estás no promesas sino que está proyectado en un oro bueno Olivia muchísimas gracias me imagino que estarás en el búnker también el domingo haciendo digamos por supuesto aparte tenés que maquillarme para que parezca digamos una persona semi-razonable gracias bueno a ver vamos a ir si seguimos invitando gente amigos o sea a ver acá hubo acá una remadora laburante de aquellas a ver si logramos que Cami se sume a ver Cami a ver si logramos que suba a Cami a ver ya sé Cami cómo andás oh se quedó un montón que digamos que contás de bueno contanos cómo viviste la campaña bueno la compañía sobre todo con esta me parece que la más honesta la única realmente que me da todas las compañías que vi yo también tengo mi canal donde me paso por distintos sectores distintos y la verdad que siempre la mucha se desplazó por ser honesta y decir las cosas que la gente a veces no quiere escuchar no quiere la manera que me da un tema un tema un tema de la vacunación entonces tienes la compañía y eso que bueno que bueno que bueno lo que estás contando alguna reflexión que quieras dejar para la gente o que le quieras decir que no nos robe los votos que no nos robe la libertad de elegir me imagino que vas a estar el domingo en el búnker vaya a tu baño vamos a estar 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 siempre que que me haces el prevento pero hay que quizás que no haya mi día para mis preventos que sean en el zapato bueno bueno me imagino que estará cómoda entonces con lo que son nuestros actos que parece el recitalero que vi todos los que nos bueno viste que hay una foto que me tienen agarrado la campela para que no me tira el público o sea pero bueno quizás en algún momento me escapo bueno Cami te agradezco infinitamente un beso un beso a todos gracias bueno vamos a seguir dejando si porque Martín me dijeron no 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 lo que tenemos Javier es la gente que está acá que se puede decirnos un piso humano que se metan y vos a vos a